Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube, de Facebook? Este es el canal de Geriatría y Consentido, el canal del adulto mayor. Como te podrás haber dado cuenta, actualmente estamos viviendo una serie de cambios extraordinarios. Estamos viviendo cambios a nivel físico, cambios a nivel emocional, cómo convivir con las personas, cómo estar resguardado en la casa, cómo estar en aislamiento. Estamos viviendo un flujo de emociones, cambios de pensamiento, alteraciones incluso espirituales. Estamos viviendo un cambio total. Y una de las cosas que les quiero comentar, y este es el motivo de este video, es que también estamos cambiando la manera en la que nos estamos comunicando. Como te decía, la comunicación está cambiando y esta comunicación se está haciendo de manera digital. Ahora estamos viendo cómo nos comunicamos a través de un celular, nos comunicamos a través de una cámara, nos comunicamos a través de una computadora. Y el adulto mayor muchas de las veces no está adaptado a esta tecnología. Es por eso que ahora te voy a hablar acerca de este tema que es muy importante, que es la tecnología relacionada al adulto mayor. Y bueno, ahora están pasando ciertos fenómenos. Como lo he comentado con también algunos de mis pacientes, hay adultos mayores que no están adaptados a esta tecnología, pero que también llegan a vivir solos, ¿sí? Y al momento en que viven solos, pues obviamente no pueden comunicarse con familias que están a distancia. En videos anteriores he comentado que una de las características fundamentales del envejecimiento es la adaptabilidad. Es por eso que tú, como adulto mayor que estás escuchando este video, es muy importante que te adaptes a las circunstancias. Y esta circunstancia del aislamiento social forzado, del coronavirus y todo esto, nos está forzando a comunicarnos de una manera diferente, que es la manera digital. Sé que el contacto humano para ustedes que son adultos mayores es muy importante. Este echar la mano, un abrazo, la comunicación de persona a persona. Pero desafortunadamente el mundo nos está orillando a esto, a la comunicación digital. Entonces, quiero que tengas muy en cuenta que la comunicación ahora ha cambiado. Bien, entonces, para que tú tengas interés en esto, es necesario que conozcas siempre los beneficios de una comunicación de manera digital. Recuerda que si tú como adulto mayor no sabes manejar un celular, o no sabes manejar una cámara, un teléfono, una computadora, es muy importante que tú aprendas algo. Y como también lo he mencionado en videos previos, aprender algo es muy importante. Entonces, es el momento ahora de aprender cómo se maneja el WhatsApp, cómo se maneja el celular, cómo se maneja una videollamada, cómo se maneja algunas aplicaciones que están en la computadora como el Zoom. Y esto por supuesto que va a ayudarte a ti no solamente que aprendas algo nuevo, sino que va a aumentar tu autoestima, va a aumentar tu capacidad mental y vas a poder estar actualizado con las generaciones de hoy. Porque no me dejaras mentir que ahora las generaciones más jóvenes nos enseñan a cómo se maneja el computador, cómo se maneja el celular. Si tú como adulto mayor aprendes a manejar este tipo de tecnología, vas a estar actualizado. Y si estás actualizado, te vas a poder adaptar más rápido a las nuevas circunstancias. Muy bien, entonces, en este momento te voy a recomendar tres cosas que tú vas a hacer en dado caso que tú quieras adentrarte a este mundo digital. Punto número uno. Tienes que saber que tú como adulto mayor tienes todas las capacidades para poder adaptarte en este mundo nuevo. ¿Sí? No importa la edad que tengas. Es importante que tú sepas y seas consciente de que puedes hacerlo y lo puedes hacer incluso mejor que otras personas más jóvenes. Entonces, no se te olvide. Puedes hacerlo y vas a hacerlo bien. Bien, punto número dos que te voy a recomendar si vas a iniciar en este mundo digital es, ten paciencia. Muchas de las veces me ha tocado pacientes que quieren que todo sea rápido, quieren que todo sea a la de ya. Pero en este mundo digital tienes que tener paciencia. Poco a poco, despacio, acompañar a lo mejor de un maestro o de alguien que te vaya guiando. Pero es muy importante que no te desesperes y vayas paso a paso. Entonces, recomendación número dos es, ten paciencia. Muy bien, y recomendación número tres es que si estás aprendiendo algo digital, tú como adulto mayor, empieces a practicarlo lo más pronto posible. Ahora que estamos en cuarentena, te puedes comunicar probablemente con un familiar que esté en otro estado, que esté en otro lugar, una videollamada, un whatsapp. Y recuerda que muchas de las veces no estás solo, te puedes apoyar con un miembro de tu familia para que estés acompañado en este proceso de la digitalización. No se te olvide, por favor, estas tres recomendaciones que te acabo de dar en dado caso en que tú quieras iniciar en este mundo. Son muy importantes para ti y aplícalas lo más pronto posible. Muy bien, amigas y amigos, pues espero que esta información te haya ayudado a ti para tu día a día y que la puedas aplicar lo más pronto posible. Si tú eres un adulto mayor que estás viendo este video, pues seguramente estás relacionado con un celular o con una computadora y sabes usar la tecnología. Si conoces a un adulto mayor que no esté indiscuido en las redes sociales, pues es muy importante que tú lo ayudes o le compartas la información que te estoy dando a ti. Estamos en las redes sociales como YouTube, en Geriatría con Sentido y estamos en Facebook también como Geriatría con Sentido para que nos teclees como Geriatría con Sentido precisamente y nos puedas encontrar. Ahí tenemos una gama de videos y tenemos información en general relacionada al adulto mayor. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy especialista en adultos mayores y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.